Desde el año 2000 al año 2006, como coordinador de la Licenciatura en Arquitectura de la División de CIAP y de la UAMAS Caposalco, y desde junio del 2006 al 2010 desempeñó el cargo de Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. Bienvenido, Fausto. También está con nosotros Elisa Garay Vargas, arquitecta egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, al Caposalco, en el 2006, maestra en diseño de la misma universidad en la línea de arquitectura bioclimática con especialización en confort acústico. Desde su egreso en la universidad ha realizado, se ha desempeñado como arquitecta y ha participado en la consultoría acústica de diversos proyectos a través del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico de la UAMAS Caposalco. También como docente, desde el año 2007, participa como profesora en el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la UAMAS Caposalco, impartiendo cursos en la carrera de arquitectura en los talleres de expresión arquitectónica 1, talleres de diseño y temas selectivos en los temas de acústica y control de ruido de las edificaciones, así como también otros temas de optativos de espacio, sonido y arquitectura. Ha participado como ponente en diversos congresos internacionales, desde que tiene esta especialización, presentando los trabajos de investigación realizados en el Laboratorio de Acústica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida, Elisa. Bien, pues vamos a darles la palabra para ver su presentación. Bien, pues como bien nos mencionó ya Sergio Padilla, al cual le agradecemos mucho que nos invite a este importante evento que ya es el octavo seminario de urbanismo, en los cuales hemos podido participar, pues por lo menos en tres anteriores. Esta es nuestra cuarta participación. Hoy vamos a ver exactamente algo que quedó pendiente el año pasado. El año pasado, como bien anticipaba Sergio, vimos lo que es el tema de los mapas de ruido y de alguna manera de qué se trata esto y en dónde se están aplicando, que es fundamentalmente en Europa. Hoy vamos a ver un poco más, vamos a dar un resumen un poco de lo que vimos anteriormente para que podamos ubicarnos, contextualizarnos con respecto al trabajo que se ha hecho. Es un trabajo realmente importante que yo creo que pone a nuestra universidad en un nivel importante. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que entender es este tema fundamental que es el ruido. El ruido es un contaminante, sin duda alguna. Se le ha definido generalmente como un sonido no deseado, ya que de alguna manera interfiere con nuestra comunicación y nuestras actividades cotidianas, pero el ruido hoy ya está reconocido como un contaminante que afecta a los ecosistemas urbanos, ecosistemas naturales, al medio físico y a los seres vivos, ya que genera un desequilibrio. Y de alguna manera es el gran perturbador. Y fíjense ustedes por qué es el gran perturbador. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí dice es el agente contaminante que más afecta a la población del mundo, más que cualquier otro contaminante. Pareciera que esto estuvo escondido todo el tiempo y pues resulta que es así. Y estos son los últimos estudios que se han hecho en Europa y que bueno, en la cual dinámica en la cual estamos nosotros de alguna manera integrados, se ha reconocido ya como que el ruido es realmente un problema y un problema serio, un problema serio para el ser humano. ¿Por qué? El ruido afecta fundamentalmente en dos ámbitos al individuo, al ser humano. Lo afecta físicamente en lo que es la salud humana y lo afecta en la parte subjetiva emocional. Lo afecta en la parte de salud, porque en la salud mental, por supuesto, en enfermedades del corazón, que son los últimos descubrimientos que hay desde hace unos pocos años, en donde se puede decir que entonces el ruido mata, pero mata, claro, no inmediatamente, sino como consecuencia de estar expuesto a él, presión arterial, fatiga, causa accidentes por la misma presencia del ruido, afecta al sistema digestivo, y por otro lado genera disconfort, molestia, perturbación, frustración, afecta al sistema nervioso de alguna forma. Entonces, hay algunos modificadores de estas situaciones que pueden ser a favor o en contra, depende mucho de nosotros, es algo subjetivo el ruido, pero es algo físico real que nos está afectando directamente. Cuando son muy elevados los niveles sonoros o cuando son muy constantes y son ruidos de cierto tipo, sobre todo los ruidos de motores, ruidos mecánicos, esos ruidos nos van a afectar directamente. Entonces, otros factores que de alguna manera están presentes son los aspectos genéticos nuestros, los aspectos de preferencias nuestras, es decir, puede ser que también tengamos un disconfort porque tengamos cierta versión a cierto tipo de sonidos y seamos muy sensibles de alguna forma. Un aspecto que es importante y que ahora se maneja mucho es el aspecto de la cuestión de las comunidades, es decir, cuáles son las actitudes de las distintas comunidades ante la presencia del ruido. Entonces, se maneja el concepto de molestia comunitaria. El concepto de molestia comunitaria tiene mucho que ver con aspectos de salud fundamentalmente, ahí es donde más se maneja. Esto es un aspecto de alguna manera que tiene que ver con salud. Entonces, la molestia comunitaria es importante. Los estudios de actitudes de las personas ante el fenómeno del ruido son muy importantes hoy en día. Nosotros mismos estamos tratando de cruzar esta información que estamos realizando con aspectos ya que tienen que ver con cuestiones médicas, con cuestiones de población, sociales, etcétera, 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 etcétera. Y fíjense ustedes en esta gráfica. Esta gráfica es fundamental porque nos ubica exactamente qué es lo que está pasando en la Ciudad de México. Esta es la gráfica que muestra cuáles han sido las denuncias ante la PAOT, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que recibe. Están divididas por años y fíjense que el año 2011 hasta donde llegó esa franjita azul clarita es la franja de ruido y vibraciones. Hay mucho más quejas y denuncias por ruido y vibraciones que por cualquier otro contaminante. Hablando sobre todo de cuestiones de residuos, de gases, olores y vapores, del aire, es mucho más alta la queja por ruido. La gente se queja mucho más por ruido que por otra cosa. Entonces, es una realidad. Tenemos un problema y ese problema hay que enfrentarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues detectar y entender el problema. Es fundamental entender que tenemos un problema, aceptar que tenemos un problema, detectar hasta dónde está este problema, concientizar a la población. Eso es fundamental. Lo hemos estado mencionando mucho en el último año que hemos estado en contacto con los medios sobre la urgencia de estar concientizando a la población a nivel de que entiendan que el ruido es un problema y un problema que los puede afectar. Generar instrumentos de control, como es el caso nuestro de los mapas de ruido, y establecer programas y acciones de prevención y mitigación, que son los pasos que seguramente van a seguir posteriores a estos trabajos que estamos haciendo alrededor del ruido. El mapa de ruido. Bueno, déjenme tomar un poquito de agua. Bien, es necesario entonces diagnosticar y predecir el comportamiento del ruido en las ciudades para conocer lo que históricamente pasa, para conocer cuáles son los niveles sonoros reales, actuales y en puntos específicos, para que a partir de estos datos históricos y los actuales se pueda inclusive predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Y las dos herramientas que nos permiten trabajar en esto son los mapas de ruido y las redes de monitoreo ambiental. Ambos instrumentos están ya en el Distrito Federal, ya están planteándose, ya tenemos el primer mapa de ruido que vamos ahorita a presentar, y ya tenemos también una red piloto que está ahorita en pruebas para empezar a monitorear puntos específicos de la ciudad y que se va a ampliar próximamente a 30 puntos de la ciudad. No son muchos todavía, pero son algunos que nos van a permitir ya tener una base de datos importante acerca del ruido. ¿Qué son los mapas de ruido? Los mapas de ruido, bueno, pues son fundamentalmente una herramienta gráfica, como lo vamos a ver, de rápido acceso y visualización. Ustedes van a ver inmediatamente qué es lo que está pasando por diversas zonas de la ciudad. Es una herramienta de análisis que puede describir cuál es el comportamiento del ruido que va de lo general, o sea, podemos ver la globalidad o inclusive hasta qué pasa enfrente de la puerta de mi casa. O sea, esa es una gran riqueza que tienen los mapas de ruido. Es también una herramienta de monitoreo gráfico histórico, nos permite tener qué ha sucedido a lo largo del tiempo a nivel de archivo, y es una herramienta de predicción, como había yo ya dicho hace rato, donde nosotros podemos alimentarlo con cuáles son nuestras intenciones de controlar el ruido y cuáles son los efectos que vamos a tener. Esta fuente de información fundamental a nivel ciudadano, esto es una realidad en Europa hoy ya, hoy ya hay páginas web perfectamente diseñadas para que los ciudadanos puedan acceder directamente a dichas páginas y puedan encontrar cuál es su situación de ruido en su localidad, a nivel gubernamental y por supuesto a nivel académico y de investigación. Este es a lo que me refiero, esta es la página web del ruido ambiental en Europa. Ustedes pueden ver esa página, pueden ustedes acceder a esta página y ver qué es lo que pasa con las distintas fuentes de ruido en los distintos países. Ahí se ven nada más distintos colores de acuerdo al nivel sonoro que está reflejando en promedio cada uno de los países, tomando en cuenta que no es lo mismo el ruido en Alemania que el ruido en Italia o el ruido en España que el ruido en Noruega. Entonces, se aplican esas situaciones, aunque hay una directiva europea general que de alguna manera está rigiendo cuál es el asunto del ruido en Europa. Pero bueno, vamos a entrar en materia de lo que es esta herramienta que hemos construido en la UAM. Hay algo innegable, existe un hecho innegable, que es que en nuestra ciudad tenemos problemas claros de ruido, o sea, todo mundo lo sabemos, todo mundo lo conocemos, el tráfico vehicular, el aeropuerto dentro de la ciudad, industrias dentro de la ciudad de forma localizada o de forma dispersa, líneas del metro y de tren ligero en tramos superficiales y elevados, fuentes de tipo social, aglomeraciones, comercio ambulante, etcétera, etcétera, paraderos y las construcciones. Estas son las fuentes principales de ruido en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo. Ahora, estos problemas son latentes en nuestra ciudad, nosotros los vivimos casi siempre a diario, entonces es necesario primero que se reconozca, parece algo increíble, pero desde hace poco tiempo es que nuestro gobierno, el gobierno de la ciudad empieza a reconocer esto, es el único gobierno, digamos, del país, la única, exactamente, que está reconociendo esta entidad, que está reconociendo esta situación por el momento. Este proyecto, ante esta evidencia, que se presenta, ha promovido entonces que el gobierno desarrolle un primer mapa de ruido, y esto lo ha hecho afortunadamente con la UAM, con la UAM Azcapotzalco, estableciendo un convenio para desarrollar el primer mapa de ruido para la zona metropolitana del Valle de México. ¿Esto qué representa? Algo importante, tenemos aquí una comparación de cuál es nuestra situación con respecto a otras aglomeraciones en el mundo. Al centro está la zona metropolitana del Valle de México y alrededor están ciudades específicas que cuentan con un mapa de ruido y vean el tamaño en comparación. Entonces, estamos hablando del mapa de ruido más grande que se ha hecho hasta el momento. Tenemos ciudades como Londres, como Praga, Barcelona, Berlín, Madrid, Viena, Varsovia, París, San Francisco, León, y hay muchas otras más. Estas digamos que son las más grandes con respecto, que en comparación con las nuestras, bueno, pues son pequeños. Ahora, inclusive es mucho más grande también nuestro mapa porque es el que más kilómetros de vialidades ha estado analizando por razones obvias y que de alguna manera ha arrojado una información importante en términos, sobre todo del tráfico vehicular, porque este es el primer problema que afrontamos. Enfrentamos el primer problema del tráfico vehicular. Para construir estos mapas es necesario hacerse de información estadística, información que proviene generalmente de instancias del gobierno y algunas instancias, organizaciones de tipo general. Y por ejemplo, ahorita todavía no tenemos monitoreado lo que es el aeropuerto, para el aeropuerto tendríamos que entrar en el ámbito federal para que nos pudieran acercar información, que ahorita no ha sido posible. Pero es suficiente porque el tráfico vehicular representa hoy la fuente de ruido más importante en esta ciudad. Y vamos a ver un poco por qué. Esto es un acercamiento de lo que es el mapa de ruido de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces pueden ver ahí una serie de situaciones. Ustedes van a ver, bueno, pues es un cuadro abstracto. ¿Qué representa esto? Está muy bonito, está muy feo. No, lo hizo Alfredo Salce, alguno de ellos. Bueno, pues sí, realmente esto representa la esencia de lo que es el ruido por tráfico vehicular en la zona metropolitana del Valle de México. Está más centrado en lo que es la Ciudad de México, es donde más datos pudimos obtener. Y fíjense ustedes cómo ahí claramente están de alguna manera definidas lo que son las viabilidades. Este es el periférico, este es el circuito interior, este es Zaragoza, después yendo hacia Puebla, esta es la zona del aeropuerto, que ahorita no tenemos datos, no tenemos ahorita monitoreado. Imagínense lo que sería esto con datos además del aeropuerto. Y este es el centro de la ciudad, aquí está el Zócalo. Nosotros andamos por aquí ahorita, ahorita nos vamos a dar cuenta de dónde andamos. Y esto representa, en azul se van a presentar las zonas con mayor intensidad, es decir, la fuente sonora directa. Estar a un lado de los automóviles representa un problema. Representa estar recibiendo, por encima de los 75 decibeles, ahorita vamos a ver de qué se trata esto, por encima de los 75 decibeles promedio constantes, con picos por arriba de 100, y eso a las personas que están trabajando cotidianamente en la calle, pues les representa un problema. Un problema que les va a afectar la salud, sobre todo en el tema de la salud auditiva, pero también en estos otros temas de los cuales estuvimos hablando. Bueno, seguimos un poco con las características del primer mapa de ruido, su construcción. Quienes estuvieron el año pasado, pues mencionamos que fue un trabajo casi de dos años. recabar toda la información y transformarla para poderla meter en el programa de cómputo, fue un trabajo realmente artesanal, porque fueron muchas cosas que es muy minucioso. Cada una de estas manzanas que ustedes ven construidas, pues fue un volumen en donde se hizo un promedio por niveles para considerar la altura general de la manzana, y cada uno de los bloques tenía un dato, digamos, único. Ahora, no solamente, fueron aproximadamente 65.500 bloques, algo así, solamente del DF, del Estado de México, solamente tuvimos lo que fue la geometría en dibujo, no el volumen, por no tener datos de altura, pero finalmente tan solo el DF representó un trabajo muy, muy, muy grande. De las vialidades tenemos aproximadamente 2.200 kilómetros lineales de vialidad, en donde se tuvo que hacer un levantamiento por medio de fotografías o de visitas de los anchos de los carriles. Tuvimos 360 aforos, puntos de aforo, y se dividieron en 3.500 secciones de vialidad. A cada una se le mete un dato, digamos, de aforo, y eso nos va a dar un resultado, como lo vemos en el mapa de ruido. Ahora, ¿qué significa? Lo decíamos, bueno, tenemos en colorcitos el mapa, pero cada uno de esos colores significa algo, y es donde decimos que puedo verlo en la puerta de mi casa. ¿Cuánto ruido está afectando? Muchos pensaron, bueno, en mi casa tal vez tengo vialidades muy grandes, que tienen muchos automóviles, y no siento que sea ruido. Estamos en un interior que seguramente, bueno, hay muros, hay cristales que nos protegen, pero estando expuestos directamente en la calle, pues vamos a tener niveles de ruido que sí nos van a afectar, por lo menos nos van a estresar si es que estamos ahí unas cuantas horas. Ahora, vamos a dividirlo en dos partes, una parte sería el niveles por día, y tenemos los niveles de noche. Obviamente se permite más, hay más permisividad de tener niveles más altos en el día que en la noche. Estamos hablando de que todo lo que sea en verde, estos cuatro colores que tenemos aquí, que llega hasta el gris, es de 50, menos de 54 decibeles. Esto es un ruido que aparentemente no nos molesta, estamos generalmente a estos niveles. Tenemos la parte tolerable, que es naranja y rojo, rojo claro. Esos niveles de ruido, pues generalmente los tenemos en ambientes urbanos, es lo que también comúnmente vamos a obtener. Y molesto e inaceptable, que viene siendo el rojo y la parte de morado y azules, son los que tenemos constantemente en las vialidades con mucho aforo, cuando tenemos muchos carriles. Y estos ya a partir de 65 decibeles, ya lo podemos considerar un problema. Ya si estamos a 65 decibeles, constantes, con motores, es molesto. Ya no digamos 70, donde ya es una situación que nos está afectando en la salud. Y estos datos varían, si es de noche, pues tenemos un poco más de… tenemos que bajarlo un poco, ya nos molesta. Si pasa un camión, si tenemos el tráfico constante de noche, va a ser molesto para nosotros. Ahora, si queremos saber acerca, porque muchos se dirán, bueno, ¿y cuánto es de 60 decibeles? ¿Cuánto es 70? Y no tenemos el conocimiento, no tenemos el instrumento que nos ayuda a medir eso, pues déjenme decirles que lo podemos hacer con el celular. Para aquellos que tienen iPhone o Android o cualquier teléfono inteligente, hay unas aplicaciones nuevas que ustedes pueden descargar y les van a dar los niveles de ruido que están teniendo. Y pueden tener promedios y pueden tener picos y pueden tener los datos. Entonces, ahorita estoy midiendo, cuando estoy hablando, unos 60 decibeles. Y si me quedo callada, están ustedes muy tranquilos y estamos sobre 40. Entonces, realmente es un espacio tranquilo. Estamos en el centro histórico, no tenemos ninguna influencia, no escuchamos el tráfico, pero estamos en un jardín, tenemos un edificio de por medio, tenemos un jardín, tenemos varias barreras que nos están ayudando a que no penetre el ruido hasta acá. Pero si nos salimos a la calle, pues obviamente va a cambiar la situación. ¿Mande? Ustedes mismos pueden monitorear el ruido. ¿Pero cómo la bajas? Esta es una aplicación, digamos, en iPhone, por ejemplo, en iPhone ustedes entran, ya saben los que tienen iPhone a dónde tienen que entrar, y bajan una aplicación que se llama Noise Watch. ¿Noise Watch? Noise Watch. Esta es una aplicación, claro, que está diseñada para Europa, porque en Europa tienen un programa donde la gente también participa. Es decir, a ver, perdón, sí. Perdón, sí. Entonces, les decía yo que esta aplicación que se llama Noise Watch, está diseñada fundamentalmente para Europa, acuérdense que es donde más ha estado, les decíamos que es donde más ha estado impulsándose esta situación. Y resulta que esta aplicación es para que la gente participe. Entonces, de tal manera que yo puedo estar en algún lugar, estoy monitoreando el ruido, me lo promedia, y se lo puedo enviar a las oficinas que están recibiendo la información. Y de esa forma, estoy contribuyendo, el ruido, la medición del ruido, aunque sí se requiere, digamos, precisión cuando estamos hablando de cuestiones puntuales con respecto al tráfico vehicular, en cuanto al ambiente sonoro, tener una idea de qué es lo que está pasando a nivel general es suficiente. Entonces, ustedes mismos pueden saber cuál es el nivel sonoro que tienen alrededor. Y si tienen arriba de 65 todos los días, bueno, pues se empiezan a preocupar un poco. Bueno. Bueno, ya tenemos el mapa de ruido, ya lo vimos, tiene colorcitos y después qué. Hicimos un primer análisis para determinar, nos preguntaban el año pasado, bueno, y cuál es, qué es lo más ruidoso, porque siempre es lo que les interesa, y dónde está el ruido. Hicimos un primer análisis, todo lo que vean más oscuro, son las zonas que están más saturadas de vialidades y por lo tanto tienen más influencia del ruido, y estas las dividimos en estos cuatro rubros que ya les había presentado yo en la tabla, donde es aceptable, tolerable, molesto e inaceptable, lo dividimos, claro, hicimos colores intermedios para tener una mayor resolución, pero todo lo que ustedes ven en la parte centro, toda esta parte de circuito, toda la zona que tenemos cercana al centro, todo eso es lo que está más afectado, es donde impacta más. Ahora, les voy a mostrar una parte, las zonas más específicas, por ejemplo, esta que tenemos aquí es esta, esta es otra resolución, fueron por secciones, como se hizo el estudio, exactamente, es la Telolco en esta zona, tenemos insurgentes norte, aquí está bajo reforma, eje central y guerrero. Bueno, entonces podemos tener, es lo que les decíamos, podemos tener una resolución mucho más específica por zonas, qué está pasando, si alguien ve su casa por ahí y dice no, no es cierto, no se siente tanto ruido, bueno, tal vez quedarse al exterior unas cuantas horas llega a incomodar, si es que es hora pico y estamos cerca de una vialidad. Y tenemos también unas diferencias, ustedes ven aquí que esta sección está completamente roja y esta sección está un poquito más leve, más tenue. Eso sí, eso lo podemos observar así porque las mismas edificaciones crean barreras, entonces donde tengo yo edificios más altos estoy creando una barrera que está, digamos, mitigando lo que ocurre hacia el interior de las manzanas. Todas las edificaciones son hechas al exterior y a pie de calle, ¿verdad? Se hizo una validación, no todo está hecho al exterior, se hace una validación, esto se obtiene por un programa de cómputo. Es importante aclarar esto que dice Sergio porque sí, eso causa generalmente una confusión. Bueno, el mapa de ruido, bueno, sería imposible construir un mapa de ruido haciendo mediciones en cada una de las calles, eso nos llevaría una cantidad de tiempo tal que sería imposible. Entonces, sí es importante porque sería lo lógico, ¿no? Porque pues como hicieron el mapa, pues fueron, midieron y apuntaron, ¿no? No, resulta que hoy en día y gracias a la normatividad, digamos, europea, se han generado una multitud de programas o de software, digamos, especializado para construir mapas de ruido, pero no es nada más abrir el software y empezar a meter datos, esto requiere contar con bases de datos completas, ¿sí? Acerca de cuáles son los aforos vehiculares, dónde están los semáforos, dónde hay topes, dónde hay cierta velocidad, dónde hay otras velocidades, ¿no? Cómo se va monitoreando de alguna manera desde el punto de vista vehicular, en esto que fue nuestro caso, ¿no? La ciudad. Y por otro lado, lo más importante, ¿no? Tener los datos para poder modelar la ciudad, ¿sí? Porque no es agarrar un mapa de la ciudad y ponerle datos, sino es construir un modelo de la ciudad en tercera dimensión, como lo dijo Elisa Garay, ¿sí? Y construirlo y poniendo los atributos tales para que se comporte el sonido de acuerdo a cómo está sucediendo. Entonces, es una especie de predicción, ¿sí? Pero esta se tiene que validar en la realidad. Es decir, nosotros después de haber construido estas secciones, hicimos un monitoreo general, digamos, un muestreo, un muestreo general, donde fuimos con sonómetros especializados, ¿no? A hacer mediciones puntuales y a comparar esas mediciones con lo que nos había arrojado el mapa de ruido. Y en el 95% de los casos fue bastante preciso, ¿no? En algunos casos sí se brincaba un poco, sobre todo en áreas donde hay poco tráfico, porque normalmente los promedios de tráfico que se refieren a datos de años, vaya, si a lo mejor en el momento en donde estuvimos sacando las mediciones, pues no estaba pasando tanto tráfico o estaba pasando más tráfico de lo que normalmente pasa. Pero esos fueron realmente dos datos con los que tuvimos ese problema. Y problema relativo, porque no eran zonas tan críticas, pero todo se construye con datos estadísticos. Entonces, si no cuenta uno con la información estadística, no puede uno construir un mapa de ruido. Y no es tampoco cuestión de que, bueno, pues viene una pantalla y empiezo a llenar, pues aquí le meto tal, aquí le meto… No, no, hay que empezar a idear cómo vamos a construir esto y cómo vamos a obtener los datos, porque también el software funciona con datos de cierto tipo que generalmente no se manejan en… por lo menos en la Ciudad de México no se maneja y no se maneja en muchas ciudades, ¿no? Entonces, hay que convertir esos datos primero a esos otros datos, para después esos otros datos que sean compatibles con el software, poderlos alimentar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¡Ay, qué bueno que hiciste esa pregunta, Sergio! Porque uno se queda con la idea de que así es. Pero nada más para aclarar más el asunto y poder entenderlo. Sí, pero los parámetros, o sea, las variables que ustedes toman en cuenta estadísticamente para el modelo, aplicado al modelo tridimensional y las validaciones que hacen, en principio, en el nivel de la fuente de ruido, que sería la calle, se parte de que es en el exterior y a nivel de calle. Y ya después el modelo ajusta, en función de todas estas cuestiones, a su difusión del sonido en las calles y hacia otros, digamos hacia los lados, a los laterales, a los costados de la calle. Sí, porque ustedes van a ver que se comporta, la forma en la que entra el sonido en cada una de las manzanas es diferente, se comporta con respecto a la volumetría y toma en cuenta una red que se hizo de a cada 10 metros. Nosotros le podemos poner la resolución diferente y aquí se hizo muy fina, porque estamos hablando de la Ciudad de México, cuánto mide la Ciudad de México, y fue a cada 10 metros el programa hizo una medición. Les estoy hablando de que dejamos la computadora prendida, cuatro, como no, cinco computadoras estaban conectadas todas en red y se tardó como unos cuatro días, día y noche, calculando nada más. Y considera que los volúmenes construidos tienen ciertos materiales de construcción, cierto porcentaje de vidrio, etcétera. Al igual que los pavimentos. Al igual que los pavimentos. Esta es, aquí estamos nosotros. Ahora sí, ya la entendí. Aquí estamos nosotros, esta es zona centro, aquí está reforma. Ahora, recordando la anterior que son continuas, aquí esta parte de arriba era la parte de abajo del anterior, estaba mucho más roja. Estamos hablando de reforma y de insurgentes, podríamos decir, están muy cercanas, pero tenemos una constitución de los edificios completamente diferente. El perfil de la ciudad es muy diferente, en estos, no sé qué serán, tal vez unos cinco kilómetros de diferencia. La parte de reforma que tenemos, todo del caballito hacia Chapultepec, es mucho más alto, ya en perfil, que la otra sección. Entonces aquí, por eso vemos que es mucho más claro el color. Los niveles morados o los azules no penetran tanto hacia las avenidas, porque los edificios están sirviendo de barrera. Otro ejemplo, por ejemplo, este es uno de los cuadrantes más complicados en el color. Vean cuánto está penetrando del color morado y del color azul. Entonces esta parte es circuito interior, arreo consulado. vemos lo crítico que es esta penetración, ninguna manzana se salva, entra de lleno. Y tenemos otra parte que es la condesa. También ahí tenemos mucha masividad de edificios, tal vez son de departamentos, pero todos andan sobre siete, ocho niveles. Y es por eso que tenemos estas islas de tranquilidad. Aquí hay una comparación y es lo que les digo del perfil. Están los dos cuadrantes, tenemos uno que claramente vemos que es mucho más rojo hacia el interior y es porque los edificios simplemente son más bajos. Tenemos tal vez uno que otro de cinco pisos, pero en su totalidad son dos, tres niveles. Reforma, pues, cambia la situación. Bueno, este digamos es el documento, pero no es un mapa que vamos a colgar en una pared. Este es un documento vivo, un documento que se está alimentando continuamente, con datos de todo tipo. Ahorita, el siguiente paso que ya estamos realizando, no es una segunda etapa, sino es otro proyecto que estamos realizando con el gobierno del Instituto Federal, con la dirección de monitoreo ambiental, en donde estamos tratando de combinar la cuestión de la contaminación. Entonces, ahí estamos evaluando concretamente el tráfico vehicular nuevamente y vamos a localizar 30 puntos de monitoreo en la ciudad. Esos 30 puntos de monitoreo nos van a arrojar, nos van a generar una base de datos con la cual vamos a poder alimentar el mapa y día a día tendremos qué es lo que está pasando en la Ciudad de México. Eso es importante en esos puntos, por supuesto. Que, claro, se pueden prorratear después por diversos métodos. Bueno, eso es, digamos, lo que seguiría en términos técnicos. Pero, ¿qué pasa después de esto? ¿Para qué sirve esto? Esto es solamente el inicio. Es decir, esto es un instrumento que va a permitir que, de alguna manera, se puedan identificar los problemas de la urbe, los problemas de ruido de la urbe, proporcionar información objetiva sobre la dimensión de los problemas de la ciudad y dónde están. Establecer objetivos realistas para ver dónde efectivamente podemos o no reducir el ruido. Planes de control de ruido para nuevas fuentes sonoras. Nuevas fuentes sonoras son, simple y sencillamente, una nueva vialidad que se vaya a construir, por ejemplo. Proteger los nuevos desarrollos de las fuentes existentes, preservar o crear nuevas áreas de tranquilidad. Monitoreo de las tendencias, cuál es la tendencia del ruido ambiental a lo largo del tiempo. Y proporcionar una plataforma para futuras investigaciones de los efectos del ruido en el ser humano. Esto es muy importante, es algo que ya estamos buscando nosotros, de tratar de tener esa correlación, correlación a nivel médico, por un lado, o de la salud, y por otro lado, a nivel social, la población. ¿Cuánta población está afectada? ¿En qué lugar hay más población afectada? ¿En qué lugar hay menos? Y combinarlo con una serie de datos estadísticos que tienen importancia. Bueno, esos son datos que van a ser, estas bases de datos que podemos, se podrán ir de alguna manera, seguramente ya para el año que entra, se podrán ver, esperemos, en una página web, estamos tratando de que pudiera ser así, y ya la gente puede estar más en contacto con esto. Pero, ¿quiénes son los que están involucrados en esto? Estamos involucrados todos, la sociedad por supuesto, todos hacemos ruido y recibimos ruido, los arquitectos y los urbanistas, pues por supuesto que de alguna manera contribuimos para ello, no porque hagamos ruido, sino porque construimos elementos o edificios, o espacios, los cuales a veces no están tan planeados con respecto a lo que es el ruido. El gobierno, por supuesto, quien es quien de alguna manera coordina las acciones, pues para poder generar políticas públicas, y reglamentos, normatividad, acciones específicas, empresas privadas, por supuesto, que son los que van a participar y estén metidos en este asunto, y los especialistas en general, especialistas de todo tipo, desde los especialistas de ruido hasta los especialistas en medicina específica, o especialistas a nivel de sociología y antropología. ¿Qué papel jugamos? Pero, ¿qué es lo que nos interesa? Estamos en un ámbito de arquitectos y urbanistas, ¿cuál es el papel que jugamos como arquitectos y urbanistas en esto? Bueno, primero, estamos en un ámbito de planeación. Tenemos que reconocer que el ruido es un problema, como arquitectos y urbanistas, o sea, primero, existe, ¿no?, el ruido. Prever cuál es su impacto y considerarlo como parte del diseño. Claro, hay toda una serie de técnicas que ya se han desarrollado en algunos países, ¿no?, con respecto a protecciones físicas y a formas de diseñar edificios, formas de diseñar conjuntos y tipos de materiales, tipos de pavimentos, y una serie de situaciones que se podrían ir considerando, que ya podríamos ir considerando los arquitectos y urbanistas. Con respecto al diseño, entender el problema, conocer cuáles son las soluciones, cuál es el problema de ruido que podemos tener, que podemos generar, lo que podemos recibir, conocer cuáles son las soluciones posibles y las tecnologías aplicables, esto implica un asunto de educación, de formación y mucha creatividad. Porque no solamente significa que llegamos y pongamos un muro de concreto aquí enfrente, ¿no?, para que el ruido no nos pase, sino, bueno, metamos el asunto del diseño para que tenga un sentido, un sentido urbano y un sentido arquitectónico. Y la parte de reparación, es que es la mayor parte ahorita, o sea, no se ha planeado esto, que tenemos muchas zonas donde el ruido es un problema, como ya lo vimos, y entonces hay que saber diagnosticar el problema y aplicar soluciones y también mucha, mucha creatividad. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos en la ciudad, y en el país, es que en México no existe un reglamento de construcciones que esté previendo el aislamiento de ruido de los exteriores. Entonces, cualquier arquitecto, como ya nos ha sucedido, ya hemos ido a varios conjuntos, inclusive conjuntos en lugares tan especiales, como Santa Fe, por ejemplo, con departamentos de 15 o 20 millones de pesos, donde el ruido se mete. ¿Y qué? Pues el arquitecto no lo consideró, ¿por qué? Pues porque no hay ninguna norma que lo haya tomado en cuenta, y además el arquitecto seguramente ni siquiera conocía de esta situación. Yo digo que ahí entra también un poco lo que es la ética profesional, pero el asunto es que cuando se generan este tipo de problemas, pues se evidencia que tenemos todavía un rezago importante en este tipo de situaciones. Una normatividad con respecto al aislamiento existe en una gran parte de países de Sudamérica, por ejemplo, en Chile, en Brasil, no existe en Colombia, creo que sí, es común, en Argentina, es común que exista el arquitecto, esté formado para aislar el edificio. Ya no digamos en los otros países, donde además también existe una normatividad con respecto al asunto ambiental. Entonces el ruido como un problema de diseño, pues como ya vimos el problema principal es el del tráfico vehicular, ahí tenemos del lado izquierdo China y del lado derecho México. Es un problema, es una situación que se tiene que tratar de tender a mejorar, o sea, hay que tratar de ver de qué manera se pueden ir haciendo ciertas acciones. Algunos ejemplos que suceden en otros lugares, por ejemplo, con el ruido, hoy se puede también tomar en cuenta para generar otras situaciones, por ejemplo, los paisajes sonoros, que llegan a veces hasta considerarse como composiciones musicales, ahorita vamos a ver alguna, itinerarios acústicos, es decir, diseñar cuál es, cómo va a estar escuchando el paseante, digamos, o la persona que va circulando por algún lugar, cómo va a ir sintiendo y oyendo el lugar, diseños sonoros específicos con elementos y dispositivos, para que generen ciertos efectos, identidades sonoras, es decir, por ejemplo, las famosas iglesias en los pueblos, esas eran identidades sonoras, los barcos en el puerto, efectos sonoros específicos, secuencias sonoras, una cultura sonora, una arquitectura oral también. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, tres imágenes, alguna vez creo que lo pasé yo en mis primeras intervenciones, esto es, por ejemplo, cómo el ruido del tráfico en la ciudad de Roma, que es intenso, que es intenso, se aprovecha para que a partir de unas vasijas, se pase a lo que es el foro trajano, creo que se llama este, de trajano, y ahorita vamos a ver, si, aquí está, ¿dónde están? Pero falta el 16, aquí está, ah, pero no tenemos, tendría que hacerlo con esto, ¿se alcanza a oír algo? esto es el sonido que se genera por la resonancia que se genera dentro de unas vasijas, no este, este es el error del técnico, a ver, ¿sí? Y el 17, que es este, ¿no? ¿Ya lo pusiste? Entonces, se pueden generar inclusive hasta, entre comillas, composiciones musicales con el ruido, y se pueden llevar a ciertos lugares, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de trabajar con el sonido y con el ruido, el cual pues tenemos que ir difundiendo más para que estamos, ¿cuánto qué? ¿Perdón? ¿Canzanita? Ya, perfecto. Bueno. también, este es un caso, por ejemplo, ¿sí? En algún lugar en, en Alemania, perdón, en Inglaterra creo que es esto, ¿no? Bueno, donde es, se trata de hacer un planteamiento de qué hacer con el tráfico vehicular que hay alrededor de un puente, ¿sí? Entonces, hay un tráfico vehicular que pasa por arriba, tráfico vehicular que pasa por abajo, pasan trenes, tranvías, camiones, etcétera, 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 se identifican cuáles son las fuentes sonoras, ¿sí? Se hace un estudio de cuáles son las reflexiones posibles en ese lugar, ¿no? Y se diseña, ¿sí? Y se puede llegar a diseñar un sonido determinado, ¿sí? Utilizando diversos elementos, ¿sí? Para poder tener un ambiente sonoro distinto. Entonces, esto todo, todo es diseñable, vaya, todo es parte también del diseño urbano y del diseño arquitectónico. Y algunos elementos que han pasado, por ejemplo, en el caso de Hamburgo, ¿no? En Hamburgo existe una ruta, la ruta a la autopista 7, que está entre el Volkspark y el Elpa, en el túnel del Elba, y el túnel del Elba, ¿no? Que es uno de estos proyectos verdes que se han hecho en Alemania, donde fundamentalmente se ha pensado en el ruido, aunque obviamente se están viendo otras situaciones que tienen que ver con el aspecto sustentable, el aspecto de la arquitectura verde, ¿sí? Se está aquí, por ejemplo, planteando techar dos kilómetros completos, ¿no? De tal manera que existan parques, jardines y una serie de elementos, ¿no? Que le den otro uso al espacio, que escondan lo que es el problema del ruido, ¿sí? Y, este, entonces, cuando estamos diseñando y estamos entrando en proyectos sustentables, pues hay que considerar el ruido, hay que considerar el ruido como parte de estos proyectos. Aquí hay algunos elementos, por ejemplo, alguna simulación, esta es la autopista, ¿no? Aquí está el río Elba, ¿sí? Esta es la autopista, ¿sí? Entonces, se planea techar la autopista, como si dijéramos aquí, vamos a techar insurgentes, ¿no? Y en lugar de techar insurgentes, digo, en lugar de tener este pavimento con estas situaciones del tráfico, bueno, pues lo techamos y podemos tener un pavimento de otro tipo y unas zonas de otro tipo. Entonces, aquí, claro, estoy evidentemente hablando hipotéticamente, no estoy diciendo que vayamos a techar insurgentes, pero es solamente cosas que se pueden hacer, que se pueden planear, que se pueden plantear, ¿sí? Bueno, estos son algunos ejemplos, algunas situaciones de lo que se pueden, de lo que se puede lograr, ¿sí? Tratando de cubrir un poco lo que es el tráfico. Por supuesto, el tráfico vehicular también se puede planear, se puede reducir el paso de vehículos pesados, de vehículos, se pueden peatonalizar vialidades, etcétera, 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 ¿no? Este es otro caso, por ejemplo, en Seúl, Corea, donde una autopista, una vía importante, importante, ya era un problema inclusive hasta de higiene y de salud, ¿no? En este caso, el proyecto es de revisión eliminando la autopista y creando un pasaje a base de terraza y agua, un parque peatonal con cascadas, fuentes, inmobiliario urbano, redujo malos olores, el ruido y mejoró la calidad de agua y del hábitat natural. Entonces, esto es lo que se logró, por ejemplo, en lugar de una autopista, ¿no? Claro, son proyectos como los que se muestran de manera importante en este seminario también, pero que están considerando también lo que es el ruido. El ruido es un factor importante en el diseño de esto. ¿Y por qué también el ruido es importante en esto? Por ejemplo, aquí, aquí están generando fuentes cascadas que generan ruido también, pero un ruido que enmascara ciertos ruidos que no queremos, y nos ayuda a tener un ambiente de otro tipo. O el caso de Colombia también, y que ya también un poco lo tenemos en México, el caso del Transmilenio, donde se diseñaron 357 kilómetros de carriles para bicicleta. Aquí tenemos algunos kilómetros para bicicleta que nadie utiliza en algún lado del periférico, y tenemos además un sistema que se llama EcoBici que vamos a ver en unos momentos más. Bueno, hay campañas que se pueden hacer, por ejemplo, en Inglaterra, go car free and don't stop, o sea, fuera coches. Claro, cuando se está hablando de esto, es porque se está pensando en que se tiene un sistema de transporte eficiente. Como está sucediendo ya en México, bueno, aquí están algunos de los sistemas que ya son similares en todo el mundo, donde se está empleando lo que es el sistema que usa el Transmilenio, o el de Curitiba, que de alguna manera es una especie de metro superficial, que permite evitar que haya mucho transporte público, y abatir todo lo que son distintas emisiones, entre ellas lo que es el ruido. Y en nuestro caso México, que tenemos la línea 4 del Metrobús, que se acaba de alguna manera de inaugurar, y el sistema de la EcoBici, que como se ve ahí, todavía está un poquito desordenado, pero esperamos que pronto sea algo más común. Sobre todo conectar las cuestiones del Metrobús con la EcoBici, es algo que se podría manejar, que la gente utilice el Metrobús, agarre su bicicleta, vaya a donde tenga que ir, regrese, deje la bicicleta, y se sube a un Metrobús, para utilizar lo menos posible el automóvil. Bien, con este primer mapa de ruido, la Ciudad de México se pone entonces a nivel de las grandes metrópolis del mundo en esta materia. La UAM se posiciona entonces como una institución líder, es importante decir eso, en la investigación y generación de conocimiento en este campo. Y este conocimiento, para nosotros es claro, perdón, debe servir para generar conciencia del fenómeno en nuestra ciudad y en nuestro país, así como para la generación de políticas públicas al respecto. Yo solo les recuerdo que el acercamiento al problema del ruido en nuestro país apenas está comenzando, pero no creo que vaya a parar ya. Muchas gracias. Gracias.